Y ahora Deportes con Jorge Delgado. Gracias Andrés. ¿Qué tal amigos? Tengo ustedes muy buenas noches. Aquí las noticias de Deportes de semana. Marcelo Trovian, el jugador argentino tan esperado por la afición, ya se encuentra en Guayaquil. Llegó desde Chile para incorporarse de inmediato al Barcelona. Manifestó su extrañeza por ciertas notas periodísticas que lo hacían aparecer como que desdeñaba a Ecuador, aclarando que no es así y que está orgulloso de pagar un fútbol que tiene muy buenos valores. Trovian tiene una excelente obra de servicios y la afición espera que las ratifique aquí en el equipo amarillo. Y hablando de Barcelona, ayer en Salinas jugó un partido amistoso frente al San Lorenzo, campeón de la península. Pese a los problemas de clima y lógicamente de cancha, Barcelona hizo muy buen partido y sus jugadores, especialmente los extranjeros como Saralegui y Acosta, se prodigaron mucho en este encuentro. Imágenes para ustedes. Y en medio de un buen número de público y de un sol brillante, los canarios pusieron la nota de alegría con un fútbol vistoso, aunque faltó la comprensión en sus líneas. El esfuerzo por hacer las cosas bien y llegar a la compenetración fue la nota positiva de este cotejo de prueba en Salinas. Sin embargo, el equipo local se va a adelantar en el marcador luego de un tiro libre. El vuelo de Morales y el remate de cabeza para poner las cosas uno a cero. Barcelona sintió el aguijón y de inmediato sus hombres entraron en el partido, tocando y tocando en profundidad hasta que una jugada de Acosta, Muñoz y Hurtado, que despide violento tiro y se empate el cotejo. Una vez conseguida la pariedad, un solo equipo mandó en el campo y los ataques se sucedieron una y otra vez. Cabe señalar que el Beto Acosta desperdició una pena máxima, tapando el arquero de San Lorenzo. Nuevamente será Marcelo Hurtado quien desnivele la balanza. Un centro es bajado por el puntero uruguayo y el disparo del volante amarillo que se clava en la red. Una tercera anotación conseguiría Barcelona por intermedio de Teodoro Yao, con lo que culminaría el encuentro, ganando la visita por tres goles a uno. Buen carnaval para los fanáticos del fútbol. En Salinas, Simón Cañarte, Ecuavisa.